¡Hola! Bienvenidas una vez más al canal. Mi nombre es Gaby y esto es Gaby Style & Love. Y en esta ocasión estaré dando las bases del nuevo sorteo que estará activo desde el día de hoy que se sube el video. Que es 20 de Enero y hasta el 10 de Febrero estará activo este sorteito. No durará el mes porque es un sorteo muy cortito que quiero hacerles. Solamente en agradecimiento por todo el cariño que nos han dado a partir de que hicimos el sorteo pasado con el grupo de Enamoradas del Maquillaje. Este sorteo es realizado solamente por mí y es un sorteo internacional y pues es un regalo pequeño. Pero quiero hacerles saber las bases del nuevo sorteo. Así que quédate a ver. Bueno, primero que nada quiero recordarles que si no llegan a cumplir todas estas requerimientos que damos a la hora de hacer el sorteo. Pues lamentablemente no podrán ganar el sorteo y esto es porque vimos algunos comentarios que de algunas personitas que no estuvieron muy de acuerdo respecto a el sorteo pasado. Por eso cambiaré un poquito la modalidad del sorteo a ver qué tal nos resulta. Bueno, lo primero que tienen que hacer es dar like a este video que pues está abajito el botón de dar like. Así que no cuesta nada. Ese es gratis. Y suscribirte al canal. Ojo, aquí va otra cosita. La suscripción debe de ser pública, chicas. Métanse a su YouTube y en el YouTube ahí les dan la opción de que sus suscripciones se vean públicas. Muchas chicas que participaron en el sorteo fueron privadas y no teníamos modo de ver que las suscripciones estuvieran ahí. Entonces, les encargo que su suscripción sea pública. Y poner la ciudad de donde nos están enviando este comentario. Ya sea de México, de Guadalajara o de donde ustedes vivan, pueden ponerme la ciudad ahí abajito. Y un número de contacto, ya sea un correo electrónico que ustedes chequen con frecuencia o su nombre en Instagram. Esas serán todas las bases necesarias. En esta ocasión no habrá dobles participaciones. Solo habrá de una en una porque es un regalo pequeño, pero puedes participar una sola vez. Los comentarios que estén puestos dobles o triples serán eliminados. Y si ustedes quieren que sus amigas participen, pues ahora sí que pueden pasar el link del video, compartirlo. Y pues que participen por ellas mismas en su YouTube. Que participen ellas mismas por medio de su YouTube. Y en esta ocasión solo habrá una sola oportunidad de ganar. Porque hay quienes no ponen dobles participaciones. Hay quienes sí las ponen. Y pues para que sea esto un poquito más legal. Vamos a poner solo un comentario cada quien. Así que recuerden dar like, suscribirse al canal con suscripción pública. Poner qué ciudad nos visitan y el número, el número, el contacto de Instagram o de correo electrónico. Eso sería todo lo que estaría pidiendo en este sorteito. Y obviamente todos los comentarios que estén en el canal de YouTube de este video. Van a estar participando en el sorteito de estos productos. Y bueno, espero y te hayan gustado estos productos. Porque te los estaré enviando con todo, todo mi corazón. Y bueno, estas serían las bases de este siguiente sorteo activo hasta el 10 de febrero. Así que a participar. Los invito a que participen. Y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye, bye.